A 10 meses de las elecciones de noviembre, la última encuesta de Sid Gallup realizada en enero revela que la mayoría de la población, más del 62%, no tiene simpatía por ningún partido político, mientras que el FSLN mantiene un apoyo del 25%, la Unidad Nacional Azul y Blanco el 4%, el Partido Ciudadanos por la Libertad el 3% y el Partido Liberal Constitucionalista el 2%. Según la encuesta, realizada de forma telefónica entre 1.200 personas, la población menciona a cuatro aspirantes a la presidencia como los que tienen más probabilidades de ganar una elección. Ellos son Cristiana Chamorro con 13%, Félix Maradiaga con el 10%, Juan Sebastián Chamorro el 10% y Medardo Mairena el 7%. En el segmento de los jóvenes entre 16 y 24 años, Maradiaga encabeza las preferencias y expectativas entre los opositores con 13%, Mairena con el 12.5%, Cristiana Chamorro con 11% y Juan Sebastián Chamorro con 9%. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este lunes una nueva alerta a sus ciudadanos para no viajar a Nicaragua y les advirtió del peligro que representa el COVID-19, disturbios civiles, crimen, disponibilidad limitada de atención médica y aplicación arbitraria de las leyes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el aviso de salud de nivel 4 para viajes hacia Nicaragua, la alerta máxima que exhorta a los viajeros evitar esos destinos. El Departamento de Estado alertó que las pruebas de COVID-19 y sus resultados no siempre están disponibles dentro de los tres días calendario posteriores a la prueba en Nicaragua. Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a los Estados Unidos, indica el comunicado. El gobierno estadounidense también alertó a los viajeros de policías uniformados armados y violentos y de otros civiles que actúan como policías y que continúan atacando a cualquier persona que se considere contraria al gobierno. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó este martes la reforma al Código Procesal Penal, que extiende de 48 horas a 15 y 90 días el tiempo de detención de una persona vinculada a un delito, sin que se presente una denuncia formal en su contra para el inicio del proceso judicial. El régimen de Daniel Ortega ha sido denunciado ante organismos de derechos humanos por mantener en prisión por largo tiempo arreos comunes y políticos, sin que exista una causa o una investigación previa. Para expertos juristas, esta reforma promueve la retardación de justicia y legaliza los patrones de detenciones arbitrarias. En el régimen actual de Nicaragua, la regla es la detención y con esta reforma pretenden llegar al extremo que van a detener para después ver o pensar o determinar de qué delito acusar. Los diputados orteguistas también dictaminaron favorable la iniciativa de ley de reforma a la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, con las que pretenden incluir al Estado dentro del concepto de usuario y otorgar facultades al Banco Central de Nicaragua para que funcione como un ente regulador de los servicios financieros. Esta ley le daría facultades al Estado de exigir a los bancos que reabra las cuentas de instituciones y funcionarios de gobiernos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobamp, y la Cámara Americana de Comercio, Amcham, advirtieron en una carta y un comunicado que esta ley pondría en riesgo la libertad de empresa y ubicaría a Nicaragua en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, pues las nuevas prácticas a las que se somete la banca privada nicaragüense podría convertir al país en un paraíso fiscal. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El simpatizante sandinista en España José Rolando Castillo Vanegas será puesto a la orden del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid por amenazar públicamente en las redes sociales a los opositores azul y blanco, así lo informó la comunidad de exiliados en España. En un video de menos de un minuto, José Rolando Castillo Vanegas aparece armado, asegurando estar preparado para ir en contra de quienes llama golpistas. Los integrantes de SOS Nicaragua Madrid dicen confiar en la justicia de España, por lo que esperan que el video de amenazas del nicaragüense Castillo Vanegas sea una prueba suficiente para demostrar el peligro en el que se encuentran. La mayor parte del Poder Judicial está a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los magistrados hablan del respaldo al FSLN y se sujetan a criterios políticos. Lea en confidencial.com.ni la justicia del caudillo. Así actúa el Poder Judicial al servicio del sandinismo.